...se ha celebrado en Peñalba el tercer congreso comarcal de UGT... ...en el que se han debatido y aprobado iniciativas especialmente dirigidas... ...a favorecer la creación y el mantenimiento de empleo... ...se ha aprobado también la composición de la nueva comisión ejecutiva... ...y se ha elegido a la persona que va a desempeñar la responsabilidad... ...de la Secretaría General de la Comarca Oeste de UGT... ...para estos próximos cuatro años... ...esa persona no es otra que Tomás Martín Moyano... ...el único candidato y actual Secretario General. Estoy dispuesto a dar nueva guerra, a colaborar con la UGT en la comarca... ...e intentar liderar fomento del empleo... ...que es lo más importante en esta comarca como en la región... ...e intentar que la confianza que me han depositado en UGT Madrid... ...y compañeros José Ricardo y las facciones regionales... ...pues darle, no fallarle, ¿no?... ...y sobre todo una cosa pues, desde estos cuatro años... ...los errores que ya podemos cometer, que supongo que todos somos humanos... ...intentar no cometerlos en estos cuatro años... ...nos ha faltado mejor no llegar bien a la ciudadanía posiblemente... ...pero no por nosotros, ¿no?... ...sino por el contexto de la situación de crisis que hay en el país... ...que la gente empieza a estar enfadada con la parte política... ...la parte sindical porque ellos creen... ...que podemos hacer más de lo que hacemos... ...pero eso es el error, el error... ...y luego el error interno pues, cosas, fallos... ...que podemos tener como en cualquier trabajo tenemos nosotros. Algunos alcaldes de la zona han acudido a esta cita de UGT... ...es el caso de Los Molinos, El Escorial o Collado Villalba, el anfitrión... ...el sindicato tiene claro a quién invita y a quién no. Yo, como secretario general, sí lo tenía claro... ...aquí van a venir los alcaldes y grupos de la oposición... ...que queramos que hayan colaborado con la UGT... ...los que no han colaborado no van a venir... ...aquí hay pueblos que no van a venir porque... ...no piensan en la UGT y no quieren ser nada de la UGT... ...y nosotros tampoco queremos saber nada de ellos. Pues algunos alcaldes de pueblos muy cercanos aquí... ...por ejemplo Alpedrete, por ejemplo... ...es que me suena Alpedrete, ¿no? ...y no voy a dar más nombre y a ganar a pagar... ...en el cual no cuentan con la UGT para nada... ...o sea, ha habido un problema en Alpedrete... ...y no han contado con nosotros, ¿no? ...en cambio el alcalde de Collado y Alba... ...ser particular no pasa nada, al revés... ...nos llevamos bien y tenemos muy buena relación... ...y no es porque ser particular y seamos UGT... ...que no es que no tiene nada que ver. Claro que en el caso de Alpedrete, mencionado por el responsable sindical... ...la alcaldesa también lo tiene muy claro. Pues mire, yo les agradezco en el alma que no me hayan invitado... ...no hubiera ido, así de sincera soy... ...pero es que no sé a qué problemas están refiriendo... ...porque yo tengo delegada a las competencias de personal en el concejal... ...y hasta donde yo sé, tiene tan buen salante... ...aunque esa palabra no sea muy del PP... ...que se lleva bien con todos los sindicatos. Por lo tanto, creo que no ha tenido ni un solo problema... ...ni con UGT, ni con comisiones, ni con el sindicato de la policía... ...que creo que son los tres que hay aquí. Por lo tanto, una vez más, pues personalizan en la alcaldesa de Alpedrete... ...que no lleva los temas de personal ni sindicales en este ayuntamiento... ...pero les agradezco en el alma que no me hayan invitado... ...porque tengo muchísimo que hacer... ...para ir a perder el tiempo allí a escucharles a decir... ...iba a decir sandeces. Al Congreso de UGT ha asistido el secretario general... ...a nivel de la Comunidad de Madrid, José Ricardo Martínez... ...al que preguntábamos si veía la luz al final del túnel... ...tal como la ve Rajoy y el resto de sus ministros. Mire usted, yo que soy ferroviario, no veo ninguna luz al final del túnel... ...ni siquiera veo la luz de la máquina... ...porque no sé si va a haber muchas máquinas en los próximos años en este país. Creo que es una irresponsabilidad brutal por parte del presidente del gobierno... ...con 6.200.000 parados, con la mitad de esas personas... ...ya sin ningún tipo de prestación por desempleo... ...con cientos de miles de familias, con todos los miembros en el paro... ...que se atreva a hablar de la luz al final del túnel. Me parece que el presidente del gobierno continúa engañando a los españoles... ...como ya hizo a partir del día siguiente de que fue elegido... ...porque no ha cumplido el programa electoral con el que se presentó. Y yo insisto, sé que no vale para nada, aunque debería de valer... ...pero yo insisto en la petición de la convocatoria de un referéndum... ...para que el pueblo español se manifieste sobre ese hecho... ...que democráticamente es muy discutible. Es decir, alguien se presenta con un programa... ...y al día siguiente, al minuto siguiente, ya lo incumple.